Las ayudas de libros y comedores concedidas en el curso 19-20 se van a renovar de oficio para el 2021. Esto quiere decir que los que han sido beneficiarios de la ayuda al presente curso no tienen que solicitar en junio de nuevo la ayuda. Ahora bien, aquellas personas que teniendo concedida el curso 19-20 una sola modalidad de ayuda, libros o comedores, y quiera acceder a la otra, lo han de solicitar en junio como se indicará más adelante, teniendo en cuenta que la ayuda de uso de libros de texto en préstamo está destinada sólo al alumnado que en el curso escolar 2021 vaya a estar matriculado en educación primaria o en educación secundaria obligatoria, y que la ayuda en especie comedor es destinada sólo al alumnado que en el curso escolar 2021 vaya a estar matriculado en el segundo ciclo de infantil o en educación primaria. También pueden solicitar la ayuda de libros y comedores para el 2021 en junio a aquellas personas que no tengan concedida ninguna ayuda durante este curso y quieran acceder a alguna de ellas para el curso que viene. También es importante que para aquellas personas que quieren ampliar la cuantía de la ayuda de parcial a total porque considera que han cambiado sus condiciones económicas, deberán hacerlo en septiembre en el periodo extraordinario. Distinguiremos dos casos. Si no tuviésemos concedida ninguna ayuda en el presente curso 2019-20 o si ya tuviésemos concedida una de las dos ayudas. En primer lugar, si ya tuviésemos concedida una de las dos ayudas, es muy sencillo solicitar la otra. Iremos a Mis trámites, Mis solicitudes, Mis solicitudes. Buscaremos la solicitud del año pasado firmada y seleccionaremos Presentar documentación adicional. En la sección de Ampliación solicitada, nos vendrá marcada automáticamente por defecto la opción en base a la ayuda que se disfruta este año. Por ejemplo, en este caso, el alumno está disfrutando de una ayuda para libros, por lo tanto, viene marcada que solicita la ampliación para la ayuda de comedor. Bastaría simplemente confirmar la solicitud para aceptar. Ya tendríamos solicitada la ampliación para la ayuda de libros y comedores. Este sería el número de registro y podremos descargar aquí, como siempre, la solicitud. Si no tuviéramos concedida ninguna ayuda para el presente curso, desde la pantalla de inicio de la Secretaría Virtual nos aparecerá el trámite en la sección de Becas y Ayudas, Solicitud de ayuda para libros y comedores escolares. Clicamos en Nueva solicitud. En la siguiente pantalla nos saldrán los hijos e hijas a nuestro cargo. Para cada uno de ellos habría que hacer una solicitud distinta si se diese el caso. Para comenzar a rellenar la solicitud, clicaremos sobre el nombre del hijo o hija y le damos a Seleccionar. En esta pantalla rellenaremos los datos de la solicitud. Los datos personales se cargan automáticamente, pero podemos completar o modificar algunos campos teniendo en cuenta que los que están marcados con asterisco son obligatorios. En la sección de Tipo de ayuda marcaremos qué ayudas queremos solicitar. La de libros, la de comedores o las dos si se diese el caso. Teniendo en cuenta lo mencionado al inicio del vídeo sobre a cuáles ayudas podemos acceder dependiendo del curso. En la siguiente sección indicaremos los miembros computables de la familia. Se consideran miembros computables de la familia los indicados en el punto 2 del artículo 20 del decreto 20-2018 del 10 de abril. Si ya hemos solicitado la ayuda en otra convocatoria es posible que ya aparezcan aquí también los datos cargados. Si es así, simplemente los revisaremos para añadir nuevos miembros o suprimir si fuera necesario, dado que se debe declarar la unidad familiar a fecha de complementación de la solicitud. Si no es así, habría que rellenar la tabla con el parentesco, el DNI y el resto de datos de cada uno de los miembros. En el caso de que la relación de miembros computables solo incluya un tutor o tutora, debe marcar y acreditar mediante la opción que lo justifique adjuntando la documentación correspondiente. Por ejemplo, y adjuntaríamos aquí el documento pertinente. En la siguiente sección, al marcar las casillas, estamos dando nuestra declaración responsable para estos tres requisitos de la solicitud y son obligatorias. Si no se cumplen o no podemos acreditar posteriormente una de ellas, no podemos acceder a la ayuda. En la sección de autorizaciones, por defecto daremos nuestra autorización a la consulta de nuestros datos de identidad. Nos podemos oponer expresamente, pero siempre aportando la documentación necesaria. Por ejemplo, podría aportar mi DNI si me pongo a la consulta de esos datos. Siempre en examinar, al no ser el caso, habrá que autorizar de forma expresa la consulta de datos a la agencia tributaria. En el caso de que no se autorice, tendríamos que acreditarlo con alguno de estos documentos y adjuntar cada documento con examinar documentación. Hay que tener en cuenta que solo se aceptan ficheros en PDF con el nombre sin espacios ni caracteres especiales. En este caso, sí que autorizaremos, por lo tanto no hace falta aportar nada. También podremos adjuntar otra documentación adicional que creamos de interés para que nos concedan la ayuda. La casilla para autorizar al secretario para que se presente nuestra solicitud en nuestro nombre viene marcada por defecto. Si la vamos a presentar nosotros telemáticamente, la podemos desmarcar. Aunque si se queda marcada, tampoco pasaría nada. Por último, clicaríamos en el botón de aceptar. Hasta que no se lleve a cabo el último paso de firma, no se daría por presentada la solicitud y se quedaría en modo borrador. En este momento, podemos revisar los datos y si está todo correcto, proceder con la firma por parte de los dos tutores legales, si los hubiese. Primero firmará el tutor o tutora que accedió a la secretaría virtual clicando en Firmar. En este mensaje nos avisa que también tiene que firmar el otro tutor o tutora. Si le damos a aceptar, ya estaría firmada por uno de los dos tutores. Si clicamos en el botón de Firmar usuario o contraseña, nos saldría la opción para firmar para que firmase el otro tutor o tutora. Aquí debería poner su usuario y contraseña el otro tutor o tutora del alumno o alumna. Si en este momento no lo pudiese firmar, se quedará pendiente de firma y tendría que entrar el otro tutor o tutora en la secretaría virtual en otro momento y se encontraría con un aviso nada más iniciar sesión. Este es el mensaje que se encontraría el otro tutor o tutora al entrar a la secretaría virtual de papás. Si le damos a aceptar, iríamos a la firma, pero si en un caso le diésemos a cancelar y no firmásemos, siempre podremos acceder desde Mis trámites, Mis solicitudes, pendientes de firma. Aquí podríamos, clicando, darle a Firmar. Clicaríamos en el botón de Firmar y ya tendríamos presentada nuestra solicitud con su correspondiente número de registro. Podemos descargarnos en PDF esta solicitud para guardarla o imprimirla posteriormente como justificante, dándole al botón de Imprimir. Y siempre podremos acceder a esta solicitud, cualquiera de los dos tutores, desde Mis trámites, Mis solicitudes, Mis solicitudes. Clicando, podríamos descargar firmada. Y eso es todo. Esperamos que haya sido de ayuda este vídeo.